Bueno, vamos a hacer una inspección del equipo. ¿Dónde está la luz? El síntoma es entonces que cada tanto se corta. Sí. ¿Dónde está la luz? Acá a simple vista lo que veo, ¿te explico? Sí. Este capacitor se sobrecalentó. ¿Lo ves que tiene? Esto tiene que ser así. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ah. ¿Ves que este está así y esto está así? Esto, pero ¿por qué? Por exceso de trabajo. Puede ser que ahora este no te esté dando problema o sí. Pero habría que preventivamente revisarlo. Y este también. Eso a simple vista, te digo. Ahora vamos a dar las pistas por abajo. Lo cual...